Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación Arte y Fe, Zuleyma González y a continuación te leo el comunicado que Conatel de Venezuela le envió a CNN en español. Se hace del conocimiento de la opinión pública que en la presente fecha está Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel a fin de garantizar a los ciudadanos la existencia de las condiciones para desarrollar sus actividades dentro de un ambiente de seguridad, paz y confianza en el que impere el orden y los valores fundamentales de un Estado social de derecho y de justicia tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y otras leyes aplicables inició procedimiento administrativo sancionatorio y las consecuenciales medidas cautelares en virtud de la transmisión de la señal de CNN en español. Tal procedimiento obedece al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de noticias de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria de la cual se desprende de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano ya que los mismos generan un clima de intolerancia. Es por todo lo antes expuesto que esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ordenó como medida preventiva la suspensión y salida inmediata de las transmisiones del canal de noticias CNN en español en el territorio nacional. Este comunicado lo envió Andrés Eloy Méndez González, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones según decreto 2494, en la fecha 21 de octubre del 2016. Entonces este fue el comunicado que desde el año 2016 ya había salido a la población venezolana y en especial a CNN en español. Y vemos que ya CNN se había preparado con esta señal en vivo y que está disfrutando todos aquellos que quieren continuar viendo a CNN en español. Si te gustó este programa dale like y suscríbete a mi canal. Suleyma en Jesucristo para la gloria de Dios.